Para cantar el corrido Todos vamos a tomar Fue escrito para un amigo Que le ha gustado gozar Rodeado de sus mujeres Que lo saben respetar Ya son varias ocasiones Que ha ayudado a los cantantes Al chivero y el narquillo Jugadores y el traficante También los dos de Durango Les dice puro falante Su nombre voy a decirles Él se llama Kepler Sánchez Porque lo miran muy joven Empiezan a criticarle Pero eso a él no lo pende Mucho menos importarle Tiene una madre muy linda Que da muy buenos consejos Es la señora Marbella Que a todos quiere como hijos Tiene muy buen corazón Y varios buenos instintos Le gusta armar el ambiente Y no me pesa decirlo Aunque siempre esté sonriente También es muy precavido Pues él quiere ver crecer A su hijito querido Si se preguntan quién es Y lo quieren conocer Siempre lo ven en los bailes Acompañado muy bien En las mesas principales Oyendo a sus cantantes El jugador Kepler Sánchez Es un muchacho sincero Aunque ha ganado billetes Nunca lo ven presumiendo Cuando trae siempre invita Hoy es mi sello el expreso Ya me despido brindando Cantándote tu corrido Arriba los jugadores Y familia los amigos Que te acompañe la suerte Y no te deje al olvido CANTANA Para no terminar CANTANA Submину Por que la fin